Bueno, en este caso tenemos una HP M12W, ya se encuentra configurada en la red Wi-Fi, pero por ejemplo podemos no saber la IP. Para averiguar la IP de nuestra impresora y poder instalarla, tenemos la impresora prendida, que indica el color azul que ya está configurada en la red Wi-Fi, y al no saber la IP mantenemos el botón X presionado hasta que la luz titila y comenzará a imprimir la información de la impresora. En esta información de la impresora podemos ver varios datos de la configuración, y en la primera hoja podemos ver que está la IP, en este caso IPB4, la IP es 192.168.20.34. Luego vamos a la configuración de la impresora en la computadora, en este caso se encuentra en otra red Wi-Fi, pero pasa por un enrutador, y colocamos la opción que dice conectar a una impresora de red inalámbrica configurada, Continúa el proceso de instalación, instala los drivers de la impresora, y luego nos va a preguntar si vamos a seleccionar en una lista, en este caso no podemos tildar esto porque como está en otra red Wi-Fi y pasa por una enrutador, no la va a encontrar, debemos especificar una impresora por la dirección, en este caso, como vimos recién es IPB4, la IP es 192.168.20. Volvemos a ver acá la configuración, 20.34. 34. Le damos siguiente. Siguiente. Y ahí nos dice que se va a instalar la impresora HP-M12W. Siguiente. Siguiente. Y ahí termina la instalación de los drivers. Con estos simples pasos ya queda instalada y podemos realizar una instalación desde una máquina que no esté en la misma red Wi-Fi de la impresora, o también podría ser configurándola por una red cableada, digamos, no necesariamente por Wi-Fi. Acá nos pregunta si queremos activar la impresión directa. Es por esto por el Wi-Fi directo, pero no le vamos a poner que no, que quede desactivada. Y registrar el software y imprimir página de prueba. Vamos a dejar la página de prueba. A ver si ahí está imprimiendo. Y ya va a salir nuestra impresión de prueba. Y print lo vamos a desactivar también. Y ya quedó lista nuestra impresora para imprimir. Ahí tenemos nuestra impresión de prueba.